Música Me ha parecido bien, mucho trabajo gracias a Dios, para todos lados Pues me parece bien Se han visto algunas cosas, se ve que se está trabajando Sí, hemos visto muchos cambios en la ciudad, muchos parques y muchas cosas nuevas La verdad está quedando muy bien Se ha visto muchas mejoras en tanto construcciones y muchas, se ha ido creciendo mucho en todos los ámbitos Pues muy bien, se ha habido muchos cambios como lo que han hecho de Topolobampo Está mejor, y el parque también, porque tenía mucho que no venía, está bien bonito Han colaborado mucho, demasiado con toda la ciudad, las colonias, los ejidos, todo No, sí, las calles, los bulevares, los bulevares Rosales, hasta el 9 de diciembre, está muy bien Eso sí lo veo, mucho proyecto Él lo que hizo fue ayudarnos con la gestión del Hospital General del Valle de Carriza Gracias por acompañarme a dar a conocer las obras y las acciones que hemos llevado a cabo durante este primer año de gobierno Hace algunas horas, acudí ante mis compañeros regidores a cumplir con el mandato de ley de entregar mi informe por escrito ante el Honorable Cabildo y escuché los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios que lo integran Nos decidimos poner orden en esta materia Hoy puedo anunciarles que antes de que termine el año la licitación a favor de la empresa Oceanografía quedará sin efecto legal alguno Otorgaron a Capama el reconocimiento por el manejo adecado del agua Capama logró una cobertura del 99.5% de agua potable lo que significa que en AOME menos de una persona por cada 100 habitantes carece del acceso a este servicio Me comprometo a gobernar con prudencia, tolerancia y una constante disposición de diálogo Todos somos parte de la fuerza de AOME Entre todos, hagamos de su gente la fuerza para construir el futuro que queremos para nuestros hijos Entre todos, construyamos el AOME moderno que queremos Entre todos, hagamos que nuestros seños se conviertan en realidad Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!